Dios Buah, eso ha estado muy bien, eh Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Yo estoy muy bien también, estoy nervioso Quería hacer esta reacción solo para hacer este chiste Y es que hoy venimos a reaccionar a la nueva canción de Wild She Sleeps llamada Nervous Que se va a estrenar en 3 minutos y, o sea, son las 6 y 57 No sé si se va a enfocar o no, pero, o sea, esta reacción es real O sea, todas las que hago en el canal son reales, no he escuchado la canción antes Nunca lo he hecho porque si no, no tendría ningún sentido Pero así os confirmo 100%, esto aquí no hay ni trampa ni cartón Esto es auténtico, puro Y bueno, los que no conozcáis a Wild She Sleeps son una banda británica que son alucinantes Están sacando ahora mismo unos temazos Han sacado Sleep Society y You Are All You Need Que son dos, oh, son brutales Y bueno, estos son singles del álbum que van a sacar en nada Llamado Sleep Society también Y hoy pues va a salir Nervous Y tiene muy buena pinta He leído por ahí que hablan sobre temas de enfermedades mentales y todo Wild She Sleeps monan un montón porque siempre van con mensajes súper potentes Y estoy poniéndome súper nervioso porque me quedan 60 segundos para que se estrene No voy a hablar ya más de la intro porque no tengo nada más que decir Tengo mucho hype, quiero escuchar esta canción, tiene muy buena pinta Y es que esto va a ser alucinante Y nada, solo deciros antes de empezar que sé que os debo el cover de Architects Pero es que llevo unas semanas con la voz hecha una mierda Y es que además en mi trabajo es el peor para poder cantar porque me paso el día hablando Entonces nada, he esperado una semanita así para recuperarme Y igual en unos días ya os subiré el cover de Architects, ¿de acuerdo? Ya veréis qué canción es, yo creo que va a estar muy chulo Así que nada, me voy a poner los cascos y vamos a ver qué nos trae esta gente Estoy tenso, esto es real, o sea, estoy aquí Vamos, que es que se va a estrenar ya, dentro de poquito Esto es real Esto lo he visto también es una colaboración con Simon Neal Que también participó en el álbum de Architects Y este señor parece ser que es guitarrista y cantante Y miembro de la banda, de las bandas Bifi, Clairo y Marmaduke, Duque No tengo ni idea, sinceramente Pero bueno, vamos a ver qué tal No se estrenará todavía Estrenate Son las 7 en punto ya, eh Esto no puede ser Ahora, 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 ya está Ah, el anuncio de PokerStars Oh, y ahora la cuenta atrás de YouTube O sea, a ver, esto qué es No, no puede ser No O sea, a ver, por favor O sea, esto es normal Ya, ya son las 7 pasadas Y me pone la cuenta atrás Esto me parece feísimo, horroroso Muy mal, estoy enfadado ahora mismo 10 segundos 9 8 7 6 5 4 Tengo un hype ahora mismo Acaba de decir que se están currando unos videoclips Alucinantes Y acabo de empezar, eh Pero, guau Dios Empieza con el estribillo Parece Qué piano más ambiental Es precioso, eh Uy, las electrónicas ahí Hostia Bueno, sabéis que yo reacciono al videoclip también Y que os lo tapo porque Porque me salta el copyright Y porque quiero que lo veáis también Pero está muy chulo Dios Súper emocional, eh Creo que es la más tranquila que han sacado de las 3 Y ya Tiene Ya tiene caña Dios Dios Buah Es que Tiene Tiene Una fuerza Y Una emoción Brutal Buah Eso ha estado muy bien, eh Ese breakdown ha sido buenísimo Ha sido muy bueno eso Muchísimo 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 We are so blind Wow Que bonito Estos coros clásicos de Wild Sheep's Leaps Son tan caras Madre mía Estoy que no se hablan Son tan característicos de ellos Que Son buenísimos Muy buenos Wow Buah Qué imagen además Buah Estoy flipando Estoy flipando Pero muchísimo O sea No, Danny Worsnop, stop No, la reproducción automática Siento que hoy me he sentado como muy lejos de la cámara Madre mía Me ha dejado flipando Para empezar Todos esos ambientes Que han decidido poner ese piano Con tanta reverb Hace que sea todo súper envolvente Es precioso Toda la fuerza que tiene la canción Hace que te emocione Pero muchísimo Me ha dejado tan flipado Que no sé muy bien qué decir de esta canción Me parece súper agresiva A la par que súper emotiva Que te deja... Es que te deja así Yo ya os he dicho que todas las reacciones que hago Son reacciones de verdad Que no escucho la canción antes Porque si no, no me gusta No tiene ningún sentido No es una reacción de verdad Pero con esta además os he podido demostrar Que no he podido escuchar la canción antes Era prácticamente imposible porque no había salido Y... Es que... Me parece como el She Slips Está haciendo un trabajo increíble Están haciéndolo todo Cuidando cada detalle Tanto en las letras Como en la música Como en los videoclips Y en todo Que es que tengo unas ganas De escuchar el disco Si queréis que haga una review De Slips Society Cuando salga Hacedmelo saber aquí abajo En los comentarios A mí me apetece muchísimo hacerla Y me gustaría saber Si a vosotros también os gustaría Que la hiciera Vocalmente la canción Siempre está flipante She Slips Es lo que decía Tienen Un vocalista Que tiene una voz Yo creo que única Y hace que cuando te oyes una canción De She Slips Sepas que son ellos Porque tienen Esa voz Tan flipante Y además Normalmente cuando hacen Cuando hacen voces limpias Suelen hacerlo como todos A coro Y... Y hace que sea épico Son una banda muy especial Estoy divagando muchísimo ahora mismo Me ha dejado la canción flipante Tengo muchísimas ganas De volverla a escuchar Y volverla a disfrutar Y ponerla con los monitores Y fliparlo Porque de verdad Que me ha parecido un temazo Y el videoclip Precioso Y... Y qué más decir Ehm... Wow Wow Sí Ya está Es que... Ya está Decidme aquí abajo en los comentarios Qué os ha parecido la canción A mí Habéis visto que me ha flipado bastante Así que... Nada Quiero saber Aquí abajo Qué os ha parecido Y nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale like Que es gratis Y me hace súper feliz Si no dale dislike Que no me hace tan feliz Pero bueno No pasa nada Si te gusta el contenido que subo También te puedes suscribir Y darle a la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Y nada Aquí te dejaré mi último vídeo subido Aquí una recomendación exclusivamente para ti Y aquí abajo un botón Para que te puedas suscribir más fácilmente Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y... Hasta luego Te gemazo Te gemazo Te gemazo Te gemazo